Sí. Con una trayectoria de más de 18 años en la docencia del idioma inglés, después de una preparación en Santa Ana College, California, en los Estados Unidos de América, en 2002, comienza su carrera en el colegio bilingüe Ovid de Kroy como profesor de Elementary High School para posteriormente integrarse en 2005 a Berlitz de México, responsable de universidades privadas como UNITE, ISEC y PET desde 2013, como coordinador de programas universitarios en la Universidad del Pedregal durante dos años en UNITE. T, Cuitláhuac, tres años y uno INPET, Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Ha hablado por las certificaciones TOEIC, TOEFL, FCE, así como los cursos Teacher, Enseñanza en Lenguas Extranjeras, CL de la UNAM y en 2020 la certificación TOEFL, Teaching English at Foreign Language y Cambridge Advanced English Certificate, nivel C1, por British Council. Ambos son cofundadores de Inglés y cuentan con una amplia experiencia en la implementación de cursos a distancia para universitarios, posgrados en educación continua y diplomados para altos ejecutivos. Felipe y Federico, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Mayeli, porque creo que esto suma, ¿no? Desde una visión totalmente distinta, ahora con, pues, el incremento de estar haciendo negociaciones con el exterior y, bueno, pues, creo que es una clave el poder negociar en otro idioma. Muchas gracias a ambos. Mayeli, nuevamente, felicitaciones. Y a todos los que se han agregado a esta conferencia, pues, esperamos la disfruten. Y, pues, será de un gran interés. Yo le cedo la palabra tanto a Felipe como a Federico y muchas gracias. Gracias. Adelante, Felipe. Adelante, Federico. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, gracias. ¿Pueden ya visualizar la presentación? Sí, sí, Felipe. Todo bien. Ok, bueno, pues, vamos a empezar. Damos gracias a la incubadora UVM por permitirnos estar el día de hoy y también a todos los asistentes que se tomaron el tiempo para estar en esta conferencia. La titulamos Inglés, la clave para el emprendedor. ¿Quiénes somos? Inglés, sí, es un centro de idiomas de enseñanza de la lengua inglesa con una excelente plataforma de sistema de distancia. Pero no queremos quedarnos como un centro de idiomas. Actualmente somos una comunidad de más de 800 personas, las cuales practican y son apasionadas por cada día aprender más sobre la lengua inglesa. ¿Qué tienen en común los negocios? Pues, sin duda, los negocios que nosotros realizamos como emprendedores, siempre vamos a buscar que estas, las utilidades, las podamos ver reflejadas. Y es muy importante para nosotros como emprendedores dominar el idioma del inglés. Sin duda, el mundo de los negocios se habla en inglés. Y es por esto que es una de las herramientas principales del emprendedor para que se pueda abrir paso en, para que pueda desarrollar su camino a través del dominio del idioma del inglés. Buenos días a todos. Como sabemos, el idioma chino es el idioma que más se habla en el mundo. Sin embargo, es el idioma que más se habla por el número de chinos que habitan el planeta. Es muy importante manejar el idioma inglés, ya que es el idioma número uno para intercambio y el idioma, intercambio de comunicación entre países y el idioma universal de negocios. Es decir, si nosotros viajamos a Alemania y no sabemos alemán, nos tenemos que comunicar en un idioma y el idioma que aparece es el idioma inglés y no el chino. Lo mismo es si visitamos, por ejemplo, en una, en un viaje de negocios, la India, el idioma que vamos a usar si no sabemos hindú es inglés y no chino. El idioma chino representa un grado altísimo de dificultad para su aprendizaje y el idioma inglés comparado con otros idiomas representa un grado muy, muy menor de dificultad. De hecho, es bastante fácil aprenderlo comparado con otros idiomas e inclusive con el español. Es por eso que el idioma universal y de negocios es el inglés, sin importar que muchos chinos pues hablen su idioma nativo. Es por eso en esta gráfica que vemos que China ocupa el primer lugar en cuanto al idioma que se habla en este lugar. Entonces, el idioma que como emprendedores debemos dominar es, como segunda lengua, sería el idioma inglés. Siguiente, por favor, Felipe. Bueno, yo nos comentaba a nuestro socio, mi socio Federico, que es muy importante dominar el idioma del inglés. Y aquí le hacemos una pregunta a los emprendedores. ¿Realmente conocemos cuáles son los desafíos que tenemos en el bloque en el cual nosotros participamos? En el caso del T-MEC, que en el próximo mes de julio se establece ya como con una nueva reforma. Es importante mencionar que debemos de conocer cómo esto puede impactar en nuestro negocio o en nuestro modelo de negocio. Aquí les dejo un ejemplo y un ejercicio para que con calma cuando ustedes tengan la presentación lo puedan leer y puedan hacer un ejercicio de autoevaluación. Y colocarnos del 0 al 9, qué tanto yo puedo entender el texto, qué tanto estoy inmerso en el modelo de negocios. Y me gustaría que después de haberlo leído le pongan un nombre a este ejercicio. Después de la lectura, qué es lo que reflejaría o qué es lo que busca con toda esta información que nosotros tenemos. Es muy importante que seamos muy conscientes de que el modelo de negocio que nosotros tenemos debe ser exportable. Es decir, que no únicamente pensemos que nuestro modelo de negocio debe quedarse en México. Este modelo de negocio tiene que ser replicable en otros países para que podamos hacer crecer nuestro negocio. Algunos de ustedes ya conocen lo que son los 5 Terms. Los 5 Terms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, la ISC con sede en París, desde el año de 1890. Estos vinieron evolucionando a través de los años y el año 2020, la Cámara de Comercio Internacional lanzó una modificación de los 5 Terms. Si te gustaría conocer un poco más de qué son los 5 Terms, para qué sirven en el negocio internacional, te invito para que entres en la liga que te dejo de ISC, donde vas a encontrar más información de cómo puedes aplicar estos 5 Terms en tus transacciones internacionales y cuál es la responsabilidad que tiene tanto el comprador como el vendedor durante un intercambio comercial con cualquier país del mundo. Porque recuerda, los 5 Terms no sustituyen a los contratos comerciales, pero son ampliamente aceptados en todo el mundo como una práctica para que podamos establecer claramente cuáles son las obligaciones y responsabilidades en el comercio internacional. Si quieres saber un poco más de los 5 Terms, cuando llenes tu formulario de suscripción en la lista de asistencia, coloca uno de los temas que te gustaría conocer un poco más de 5 Terms. Nosotros en inglés sí, con mucho gusto, te podemos dar asesoría sin costo, en caso de que tengas alguna duda o quisieras ampliar tu conocimiento acerca de los 5 Terms. Sin duda, uno de los aspectos más importantes para un emprendedor es desarrollar tu modelo de negocio. Te dejamos una liga para que puedas entrar a esta página y de forma gratuita puedas acceder a varias herramientas en la cual puedas colocar tu modelo de negocio. Pero ojo, toda la información que aparece está en inglés. Por eso es muy importante que tengas el dominio del idioma para entender los datos y sobre todo la terminología muy específica de términos de negocios. Aquí te dejo algunos ejemplos. Si hoy tienes ya tu modelo de negocio, muchas felicidades. Si tu modelo de negocio está en español, te invito a que lo pases o que lo traduzcas al inglés porque va a ser muy importante que lo tengas siempre disponible y en el momento en que tengas que solicitar inversión o lo tengas que presentar a algún inversionista extranjero, ya tengas todo previamente armado. Tengas tu speech, tu historia y todo muy bien armado en el idioma del inglés. También te compartimos un enlace con YouTube para que te dé paso a paso cómo es que puedes armar tu modelo de negocio. Artur Elias Ayuk, sin duda, es uno de los emprendedores con más followers o seguidores en las redes sociales. Él es muy conocido por su serie de Shark Tank. Aquí te dejamos una liga para que lo puedas seguir y todos los miércoles tiene cápsulas que te van a ayudar a aprender a emprender. Hoy ya maneja su serie como Aprender a Aprender. Aquí te compartimos una entrevista con Matthew David en el cual habla sobre lo que tiene que tener un emprendedor y cómo debe de dominar el idioma del inglés para que pueda seguir trascendiendo en los negocios. Como Felipe ya les comentó, es muy importante tener el dominio del inglés. Vamos a desglosar un poco el idioma para su fácil entendimiento. El idioma inglés se divide en cuatro habilidades básicas. Estas habilidades, dos son receptivas y dos son productivas. Las actividades productivas, que son speaking and writing, cuando estamos produciendo el lenguaje, y las actividades pasivas o receptivas, listening y reading, cuando estamos recibiendo el lenguaje. Aunque hay una diferenciación y una separación en el momento de explicar su definición, realmente estas actividades siempre van interconectadas. Un emprendedor es muy importante que maneje las cuatro habilidades por igual. Anteriormente, estamos hablando de la década de los ochentas, quizás a principios de los noventas, se manejaba el dominio del inglés por medio de porcentajes. Era muy subjetivo porque uno mismo ponía en su CV qué tanto creía conocer o dominar el inglés por medio, como les decía, de porcentajes. Es decir, writing, 50%, speaking, 80%, y no se mencionaba listening, igual sí se mencionaba, pero se ponía el porcentaje que nosotros creíamos que hablábamos. Esto ya quedó en el pasado. No tiene ninguna utilidad para un emprendedor ponerlo así, ni para la persona que lo está viendo. Ahora lo que se maneja es certificaciones internacionales que comprueban verazmente qué nivel de inglés poseemos. Hay varias certificaciones muy comunes, muy conocidas, como tenemos TOEFL, TOEIC, certificaciones Cambridge, con sus diferencias, sobre todo a quién va destinada estas certificaciones. Me preguntan mucho mis alumnos que qué certificación es la mejor. La respuesta es no hay una certificación que sea la mejor. La certificación que es la mejor, por decirlo así, es la certificación que necesitan. Como emprendedores, la certificación que ustedes necesitan, qué necesitamos es una certificación Cambridge, porque es una certificación que engloba los cuatro niveles de habilidad que mencioné hace un momento. Las cuatro habilidades, writing, speaking, listening y reading, las engloba en un solo examen y el resultado es en base a un nivel. En cambio, otras certificaciones son varios exámenes para certificar varias habilidades. Es decir, tienen que hacer, por ejemplo, para el TOEIC, cuatro exámenes diferentes. Para el TOEFL, dos exámenes diferentes. Además de que el TOEFL solamente tiene una validez de dos años. Las certificaciones Cambridge son vitalicias. Una vez que ustedes obtienen una certificación, le sirven para toda la vida. La certificación Cambridge, que es la que me voy a enfocar aquí, que más recomendable es para emprendedores, es la certificación FIRST, que es un nivel B2. Aquí podemos ver la equivalencia con niveles y con otras certificaciones. Este nivel es para un emprendedor donde alcanza un dominio de las cuatro habilidades por igual para poder desenvolverse en situaciones o en áreas académicas, laborales y recreativas. Es decir, puede ir de viaje, puede ir de negocios, puede asistir a una conferencia, entender totalmente, manejar un inglés fluido y de manera normal. Y, bueno, puede incluso liderear una conferencia o una junta con el nivel B2, que es la certificación deseable para un emprendedor llamada FIRST, con equivalencia en TOEFL, en puntaje, en equivalencia con TOEIC, equivalencia con otras certificaciones. También es muy recomendable las certificaciones de negocios para emprendedores, donde la certificación FIRST también tiene una equivalencia con la certificación Business Intermediate. Entonces, la certificación que nosotros recomendamos por la experiencia y como emprendedores, es el perfil que tienen, es certificaciones Cambridge, especialmente certificación FIRST. Siguiente, por favor. Cambridge. Tenemos Cambridge University, que es una universidad. Tenemos Cambridge Publisher, que es la editorial. Y tenemos Cambridge Assessment, que es el organismo que se encarga de realizar, de actualizar, de modificar, de investigar los exámenes de certificación, los cuales arrojan resultados desde básico hasta proficiency. La recomendación es B1 o B2, que es la certificación FIRST para emprendedores, porque son certificaciones marcadas como independientes. Independiente, a diferencia del básico, es que ya no necesita la ayuda de un interlocutor para desenvolverse. En unos niveles básicos necesitamos que nos hablen más despacio, que nos repitan lo que estén diciendo. Cuando en una certificación independiente, se maneja un nivel de fluidez normal, ya no necesitamos que nos hablen despacio. Ya nos pueden hablar a una velocidad normal, ya podemos entender cuando están hablando normal, que a veces parece que hablan rápido, pero no hablan normal. Pero esta certificación ampara, que ya tenemos el nivel para poder entender, para poder hablar, leer y escribir en los ámbitos que les había comentado hace un momento. Dejamos ligas aquí, la liga de www.cambridgeenglish.org para que ustedes conozcan más sobre las certificaciones y los exámenes que está desarrollando Cambridge. Y a su vez, hay una liga para un video en YouTube, en donde habla del marco de referencia común europea, en donde precisamente se muestran las equivalencias que tienen estas certificaciones Cambridge con otras certificaciones, y sobre todo, qué es capaz de hacer un emprendedor con el inglés que tiene, desglosado muy puntualmente por habilidades, a qué somos capaces si tenemos una certificación B1, B2, y así sucesivamente en estas habilidades. Siguiente, por favor. Si deseo saber qué nivel de inglés tengo, hay varios exámenes gratuitos en la página de Cambridge Assessment. Esta es una liga para que ustedes puedan evaluarse en el inglés de negocios, que es el inglés de emprendedores. Esta liga, al terminar su examen en aproximadamente 30 minutos, les va a arrojar el resultado en nivel de marco común europeo desde A1 hasta C1 en negocios. Les vamos a pedir de favor que nos envíen su resultado a nuestro WhatsApp para nosotros darle seguimiento y asesorarlos en lo que ustedes necesiten para obtener esa certificación o tomar un curso para mejorar su inglés o simplemente para reforzar lo que ya saben. Todo esto es gratuito. Es únicamente enviándonos su resultado. Les digo, es un examen muy rápido, puede ser menos de 30 minutos, y conocen su nivel de inglés de manera veraz y eficaz en cuanto a negocios. Pero pueden realizar otros exámenes aquí mismo, sin ningún costo, enviarnos su resultado y nosotros le damos el seguimiento necesario para que obtengan esa certificación tan deseada como emprendedores. Siguiente, por favor. El organismo certificador British Council es el organismo reconocido a nivel mundial para que ustedes hagan un examen y obtengan una certificación. Para emprendedores es muy importante tener una certificación, plasmarla en su CV o en su record para demostrar el nivel que tienen de inglés. Las certificaciones que recomendamos son B1, B2, C1, C2 con su nombre, por cada nivel, PET, que es el Preliminary, First, Advanced o Proficiency. Todos ellos tienen su equivalencia con otras certificaciones como IELTS, que es una certificación más de carácter académico y de turismo, y las certificaciones TOEFL, que también son certificaciones más para el sector académico. Pero para el sector empresarial y académico, por supuesto, son las certificaciones Cambridge. Siguiente, por favor. Resumiendo, un emprendedor necesita demostrar que sabe inglés. La mejor manera de demostrarlo es por medio de una certificación. ¿Qué certificación me conviene? La certificación que necesiten, de acuerdo a su perfil y sus intereses. La certificación que recomendamos son las certificaciones Cambridge, porque engloban las cuatro habilidades, es un solo examen, es vitalicio, y le sirve para aspectos académicos, de negocios y recreativos. Son las certificaciones más completas. ¿Qué nivel es el deseable? El deseable es First, pero cualquier certificación que tengan, cualquiera les va a servir, sobre todo para lo que es su record. Entonces, un emprendedor debe saber inglés y debe demostrar que sabe inglés. Esto se hace por medio de una certificación. Vamos nosotros a estarlos asesorando, ayudando. Vamos a estar con ustedes todo el tiempo para obtener esa codiciada certificación, para reforzar el inglés que tienen, para reafirmarlo, para mejorarlo. Vamos a estar disponibles en todos nuestros canales de comunicación, y de esta manera, desarrollar el inglés tan importante para un emprendedor. Por mi parte es todo. Cedo la palabra a mi socio Felipe, para que continúe con el resto de la presentación. Muchas gracias. Gracias. ¿Te gustaría estudiar inglés en una de las universidades más prestigiadas del mundo? Cambridge University Press, desde el año de 1534, es considerada una de las editoriales más prestigiadas de Inglaterra y del mundo. Actualmente, cuenta con un campus virtual para la enseñanza del idioma inglés. A través de cursos en línea, cada uno de nosotros podemos acceder a una plataforma en la cual yo puedo estudiar y perfeccionar el dominio del idioma del inglés. ¿De qué forma? A través de inglés sí, podemos asesorarte para que puedas obtener tu usuario y tu password, y puedas acceder a la plataforma de Cambridge University Press. Te recomendamos el curso de Touchstone, y aquí te dejamos la liga del video interactivo, para que puedas navegar a través de toda la plataforma y conozcas los beneficios que te da el poder estar estudiando en una plataforma en línea. Podrás saber el proceso en el cual, el avance que tienes en tu proceso de aprendizaje, asimismo tienes varias actividades que puedes ir desarrollando a través de tu curso, y lo más importante, la plataforma, al finalizar cada unidad y cada nivel, te realiza un examen para que podamos nosotros validar que la unidad ha sido completada. Toda esta información que tenemos en la plataforma, es a través de material interactivo. Este material interactivo va a estar a tu disposición en el curso en línea. ¿Cuáles son uno de los principales beneficios de estar realizando cursos en línea en estos momentos? Pues sin duda, es el desarrollo de tu autodisciplina. Te va a ayudar para que lleves un registro completo de todas tus actividades. La plataforma te va a apoyar para que puedas saber el tiempo y el momento en el cual tú ingresaste los horarios y te va a dar una retroalimentación en todo momento de todo tu camino hacia la mejora de tu idioma. Inglés sí, te apoya con un seguimiento semanal mediante un coach que te asigna. Este coach te va a ayudar a revisar cuál es tu nivel de inglés, cuáles son las necesidades específicas que requieres. Si tienes que trabajar un poco más en el listening o en el speaking. Sin duda, es una herramienta muy importante que ponemos a tu disposición para que tú puedas seguir avanzando en tu dominio del idioma. Al ser una plataforma en línea, esta cuenta con el precio más bajo del mercado. ¿Cómo se compone este curso en línea? Para la serie Touchstone, cuenta con cuatro niveles que va desde el nivel A1, pasando por el nivel A2 y el nivel B1. Y la serie de Viewpoint, para los niveles más avanzados, en el cual vas a desarrollar el nivel B2 hasta el nivel C1, para que después puedas pasar a un nivel Proficiency. La inversión que tú requieres hacer es de 20 horas al mes, en las cuales deberás de estar 100% en la plataforma y concentrado. Al ser una plataforma en línea, inglés sí te da un 15% de descuento en su tienda de Facebook. Y adicionalmente, ofrece un 10% adicional para todos los asistentes a este webinar por parte de la incubadora UVM. Este 10% adicional es para la serie Touchstone. Puedes dar clic en la imagen para que puedas conocer un poco más de esta promoción y conocer nuestro video interactivo. Si estás interesado, por favor envíanos tu solicitud a través de nuestro WhatsApp o a través de los canales de comunicación. ¿Qué otras aplicaciones me van a ayudar para mi aprendizaje? Sin duda, Cambridge tiene varias aplicaciones que puedes descargar de forma gratuita en tu celular o en tu computadora. Es importante que cuentes siempre con un diccionario y con herramientas de gramática para que de forma gradual puedas incrementar tu vocabulario y puedas incrementar tu nivel de inglés. También te compartimos la liga para que puedas adquirir en Amazon un libro que te va a permitir conocer los términos en inglés para emprendedores. Si alguien quiere compartir en el chat algún otro libro que pueda recomendar acerca de términos, les pediríamos que lo compartieran en el chat en el cual estamos nosotros en este momento. También te compartimos 30 cursos virtuales para emprendedores, los cuales podrás encontrar en la siguiente liga. Es muy importante que sepas que todos estos cursos se encuentran en inglés y es muy importante que incrementes tu conocimiento en el dominio del idioma para que puedas tener el acceso de primera mano a toda la información que se tienen respecto a los cursos de inglés. Por eso es muy importante que tomes la decisión de por fin hablar y dominar el inglés. También te compartimos un programa que puedes descargar en tu computadora o descargar en tu celular. Es la aplicación de Grammarly, la cual te apoyará para que puedas redactar tus textos conservando la gramática y las reglas que en algún momento nos cuestan mucho trabajo de gramática en el inglés. Una de mis aplicaciones favoritas, sin duda, es el traductor de Google. Pero, sin duda, una de las aplicaciones para el teléfono es la de la cámara. Esta te va a poder apoyar cuando estés en el extranjero o cuando estés en otro país para poder hacer la traducción en línea. También cuenta con un dispositivo para que tú puedas apoyarte en alguna conversación y puedas, en algún momento, que se te dificulte por el tipo de acento. porque recuerda que no es lo mismo el acento de un británico, el acento de un americano, pero también si vas a otra parte del mundo, el acento de un alemán o el acento de un asiático se te pueden dificultar. Entonces, es muy importante que estés preparado como emprendedor para poder hacer negociaciones en cualquier parte del mundo o hoy en una videoconferencia. Si no estás suscrito, te recomendamos que te suscribas a la revista de Harvard Business Review. Es una de las editoriales más famosas en el mundo, el cual tiene artículos muy interesantes respecto a emprendedores. Yo te sugiero que ingreses directamente a la liga de Harvard Business Review en inglés, ya que mucha de la información que se tiene viene de primera mano a diferencia de la revista Harvard Business Review para Latinoamérica. Es muy importante que conozcamos de primera mano qué es lo que está moviendo al mundo en temas de negocios, informática o tecnología. Otras de mis aplicaciones y prácticas favoritas es ingresar a las charlas de TED. Estas charlas nos van a apoyar en el canal de emprendedores para conocer de primera mano cuáles son las tendencias o qué es lo que están haciendo los principales emprendedores a nivel mundial. Pero también recuerda, es muy importante que domines el idioma porque muchas veces cuando colocan los subtítulos, estos subtítulos no reflejan la esencia de lo que el ponente quiere expresar. Y muchas veces a la traducción no ser la adecuada pueden o hace que dé un sentido contrario a lo que nosotros podríamos interpretar. Si tienes alguna duda o pregunta, recuerda que Inglés sí te puede apoyar con asesoría sin costo en un caso en el cual tú requieras incrementar el dominio de tu idioma. LinkedIn ¿Cómo es tu perfil? ¿Tu perfil lo tienes en español y el de tu empresa? Ábrete a la posibilidad de colocar tu perfil y el de tu empresa en LinkedIn en inglés. Esto va a abrir la posibilidad de que tu marca pueda ser vista por personas en otros países o algún alto ejecutivo el cual puede estar en Europa o puede estar en Estados Unidos lo va a revisar. Si de entrada ve tu perfil en español lo va a desechar tu perfil o el de tu empresa. Por eso es muy importante que des ese paso. Si ya lo hiciste muchas felicidades pero si no te invitamos para que tu perfil esté en inglés y puedas abrir las puertas del mundo. También te recomendamos el top 6 de los business newspapers. Es muy importante que te mantengas al día y de primera mano de los principales temas económicos en el mundo. Aquí también te dejamos unas ligas para que puedas descargar y podamos compartir los libros perdón los newspapers que sean de tu agrado. Te invitamos para que ingreses a nuestra tienda en Facebook y puedes revisar todo el material que tenemos a tu disposición. Te dejamos aquí también nuestros las ligas a nuestros perfiles en LinkedIn y nuestros correos electrónicos. También te pedimos que te suscribas a nuestro newsletter para que recibas nuestras mejores recomendaciones y puedes recibir las promociones que también tenemos para ti. Ingresa también a nuestra comunidad para que puedas ser parte de las personas que han decidido dominar el inglés. También te compartimos una liga para que puedas descargar tu presentación. Bueno, por mi parte es todo. Agradecer a Incubadora VM, agradecer a toda la audiencia que estuvo el día de hoy, que está el día de hoy con nosotros. Reconocimiento también a todo nuestro equipo de trabajo que en inglés sí nos ayudó a hacer posible esta presentación. A Federico, a Vanessa, a Verónica, a Emilia y Pedro Antonio que nos apoyaron para que ustedes el día de hoy puedan estar en esta conferencia. Te dejamos nuestros contactos y nuestras redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros. Por mi parte es todo y me gustaría que pasáramos al tema de las preguntas y respuestas. Gracias, Felipe. ¿Alguna pregunta que tengan por medio del chat para hacérsela llegar a Felipe participantes? Ah, me preguntan ahí viene tu contacto de WhatsApp este Felipe. Sí, aquí tenemos el contacto de WhatsApp. Lo voy a dejar en pantalla. ¿Tienen oficinas en otros estados? Nosotros al ser un modelo de negocio de sistema a distancia nosotros podemos dar soporte a toda la República Mexicana. Ok, me pregunta Jorge Jiménez que si aplica para los que no tenemos nada de conocimiento en el idioma inglés. Bueno, sin duda, si tú estás iniciando desde cero, es importante que te contactes con nosotros para que podamos hacer una entrevista personalizada y podamos ver exactamente en qué nivel te encuentras, porque probablemente ya tendrás algo básico o probablemente crees que no es necesario, nosotros te vamos a llevar de la mano para que si tú te decides, cambies la forma en que te comunicas en los idiomas y de nuestra parte toda la disposición para que puedas alcanzar tus metas y domines el inglés. Necesitas dar el mitro, entonces, pues haría quizás con unos sobrecitos de sombrero y con un monito de infantil unas unas tres. Hay un micrófono abierto, Vicente Uribe, hay un puede cerrar tu micrófono. Algo especial para el niño. Ahora, para un animalito, pues también algo que fuera diferente, o sea, o hay un micrófono abierto, ok, ya. Ya, disculpen. ¿Por qué medio pueden, bueno, se compartirá la presentación? Hay una liga, ¿no, Felipe? Tengo entendido. Sí, tenemos una liga, se las pongo también. No sé si la puedas, ajá, si la puedas proyectar. Felipe, quiero nada más hacer un comentario sobre la pregunta que nos dicen que si no sabe nada de inglés. Ok, ajá. Cuando un alumno cree que no sabe o de plano no sabe, hay dos maneras de, pues, categorizarlo. Cuando cree que no sabe y sabe algo se le llama true beginner. Esos son alumnos alumnos que pueden inclusive, pues, a pesar de que creen que no saben, pero sí son capaces de decir su nombre, su edad, cosas muy básicas. Pero hay alumnos que de plano no saben nada, nada, nada. Se le llaman, ellos son true beginners, el otro es, perdón, es false beginner y los que no saben nada se le llama true beginners y sí es posible llevarlos desde ese nivel cero hasta un nivel alto. Nada más hay que conocer realmente si el alumno es true beginner que no sabe nada, nada, o false beginner que tiene cierto conocimiento para ver qué curso va a tomar. Y sí hay cursos para false beginners que creen o que realmente no sabe nada. Ok, gracias. Pregúntale, Sandra Rodríguez, ¿se recomienda poner tu CV en inglés en LinkedIn aún aunque no domines el 100% del inglés? La respuesta es sí, porque probablemente estés en un proceso de aprendizaje y lo que te va a motivar es que al momento en que tú te comprometes a colocar tu currículum en inglés, va a ser un compromiso de tu parte para que te decidas a dominar el idioma. Puede ser que te tardes otros dos años en seguirte perfeccionando, pero eso mismo te va a motivar porque tú ya estás haciendo un compromiso ante tu red de que estás estudiando inglés. De hecho, en la parte de habilidades hay una parte que te dice en el idioma del inglés en qué nivel te encuentras. Entonces, tú al momento de colocar que estás en el nivel básico y colocar tu currículum en inglés, pues te va a dar la confianza para que puedas mostrar tus habilidades. Ahora, si tienes dudas, si estás colocando correctamente tu currículum en inglés, nosotros te podemos apoyar con la parte de la gramática o algunos consejos para que se vea reflejado perfectamente y no tengas el temor de que no utiliza las palabras correctas o la gramática correcta. Por eso es que te dejo mi liga de LinkedIn para que puedas entrar y puedas ver mi currículum el cual se encuentra en inglés y te pueda servir como base para que tú puedas desarrollar el tuyo. Ok, gracias Felipe. Ahorita, a ver si al final nos puedes igual compartir proyectar la liga para hacer el test. Comenta Carlos Aragón y pregunta Mayra Juárez Rodríguez ¿en cuánto sale la certificación de Cambridge? Mira, la certificación de Cambridge a nivel CAE que es el uno antes del proficiency el examen más un material más un libro con sede que te va a apoyar para presentar tu examen está aproximadamente en 5100 pesos. Ese es el costo pagado directamente en el British en el British Council es decir inglés si no tiene ningún beneficio o algún alguna ganancia porque tú te certifiques lo que nosotros queremos es que realmente demuestres tu habilidad y que lo puedas obtener mediante una certificación ahora hay si tú estás en alguna otra entidad en el norte en el centro o en el sur hay otras del mismo British Council hay otros centros regionales en el cual tú puedes asistir y puedes ahí presentar tu examen comunícate con nosotros para que te demos toda la asesoría y te preparemos para que si ya estás decidido puedas hacer tu certificación quiero también perdón por la interrupción a Mayra decirle que si nos puede enviar un mensajito porque también hay que saber qué certificación quiere hacer dependiendo qué nivel si quiere hacer KET, PET, FIRST, ADVANCE o PROFICIENCY porque el costo cambia además de que varía porque generalmente es en euros entonces va cambiando mucho el costo le recomendamos que haga un examen MOOC primero sin costo para que se dé cuenta qué certificación podría obtener nosotros asesorarlo si esta es la que más le conviene o mejor que estudie y que aprenda más para que obtenga una certificación más alta entonces ese sí lo podríamos contestar más individualmente porque hay que ver qué certificación quiere porque es diferente el precio de cada certificación y también cuál es la que más le conviene en este momento a Mayra ahora es importante mencionar que si presentas el examen de certificación para un nivel vamos a llamarlo avanzado y no lo apruebas el British Council no te da la certificación inmediata inferior es decir si yo presento una certificación para inglés avanzado y no la cumplo el British Council no me da una certificación de nivel intermedio es decir yo tendría que saber que estoy en un nivel intermedio presentar mi certificación y aprobarla punto muy importante los organismos certificadores no dan reembolso y también en caso de cancelación te cobran un porcentaje porque la cancelación entonces es muy importante que cuando tú te presentes a esta certificación vayas con la asesoría y vayas muy bien preparado para que tengas una muy buena experiencia porque de lo contrario te vas a desanimar y vas a pensar que eso no es lo tuyo por el contrario necesitamos tener a más emprendedores en la República Mexicana que dominen el inglés para que puedan hacer que su modelo de negocio sea exportable y tengan la oportunidad de que su negocio trascienda las fronteras ok gracias pregunta Juan José y que va muy ligado con la pregunta que de Vero de Verónica Gómez el curso en línea tenía un precio está en pesos y es mensual y dice también bueno respecto al curso en línea aplica desde los primeros niveles básicos para que gradualmente puedan ir avanzando o sea preguntan el precio del curso en línea que si es mensual y está en pesos y que si aplica este curso en línea desde los primeros niveles básicos para que gradualmente puedan ir avanzando este curso en línea si vamos a ir contestando cada uno de los temas el curso en línea tiene una duración de seis meses es decir para el curso de Touchstone tú vas a pagar 3254 pesos los 3255 pesos por un curso de seis meses y va gradual desde el nivel A1 hasta el nivel B1 es decir hay cuatro cursos que te van a llevar de la mano desde lo básico hasta un nivel intermedio que le llaman preliminary y tú vas a pagar únicamente 3255 pesos ya con el descuento que hicimos mención y ya los cursos más avanzados los que se denominan Viewpoint es el pago de 3686 pesos de forma semestral es decir vas a pagar únicamente 3600 cada mes de manera que el último tramo de la escalera lo puedes terminar en un año y solamente vas a pagar por cada curso la cantidad ya con el descuento que nosotros te comentamos no sé si esto ayuda a clarificar un poco más ok este y el precio es mensual y en pesos el que se muestra aquí Felipe este precio que se muestra es por semestre ah por semestre y está en pesos y está en pesos mexicanos no está en dólares no está en euros está en pesos y por eso te hago mención que aproximadamente tú estás teniendo una inversión de 20 horas y 566 pesos lo cual lo hace muy accesible lo que está buscando Inglés sí es no estar pagando la promoción o publicidad para incrementar sus precios sino lo que estamos haciendo es poner a la disposición de los emprendedores una herramienta que realmente te va a ayudar para que domines el idioma eso es muy importante el modelo de negocio que tiene Inglés es un modelo de negocio que te va a apoyar para que puedas dominar el idioma a través de un curso 100% en línea y con la asesoría de profesores altamente calificados y con experiencia de más de 15 años tanto en la parte de la enseñanza del idioma pero también en la parte de los negocios ok y esto incluye los libros o aparte son los libros el libro me pregunta Felipe ajá el libro el libro ya está incluido pero tiene un costo de envío como el precio que estamos dando es un precio muy accesible si yo en este caso nosotros tenemos nuestras oficinas en la Ciudad de México si en Chihuahua algún campus quiere que le envíe 15 libros pues obviamente va a salir más barato que si yo mando uno solo entonces hacemos un envío únicamente por estos 15 libros y se incrementa en el costo ok gracias hace dos preguntas Viridiana Curiel dice que si ustedes pueden apoyar con la selección de la certificación para determinar cuál es la adecuada y si esta bueno y la asesoría para determinar qué certificación nos conviene es vía telefónica si es vía telefónica y también la podemos hacer a través de videollamada que es lo más aconsejable y toda esta asesoría nosotros la damos sin costo ok gracias a ver déjeme checar solicita este Jorge Hernández que si pueden poner el slide de las aplicaciones de los diccionarios que recomienda ya están en pantalla gracias tú entras a la aplicación en tu celular y colocas Cambridge y en automático te va a dar una lista de las aplicaciones que tú puedes descargar sin costo y hay otra aplicación que tiene un costo de 109 pesos pero todas las aplicaciones son gratuitas y las puedes descargar ok pregunta Juan José Ibarra está abierto bueno este tipo de cursos está abierto para todo público sí de hecho estamos con el enfoque en los universitarios o adultos jóvenes pero también estamos apoyando a los emprendedores para que puedan dominar el idioma es decir desde los 16 17 años con los niveles básicos hasta ya emprendedores o empresarios que decidan dominar el idioma ok gracias me comentan dos que tres personas que la liga para accesar a la presentación marca error no sé si algo ahorita yo también hice la prueba y me marcó error no sé si algo estamos haciendo mal pero también creo que María Emilia Ramírez nos apoyó que dice que para descargar la presentación debemos ingresar a la selección de archivos de nuestro grupo en Facebook Community Inglés sí sí de hecho lo que te solicitaría es que primero primero te tienes que unir a la comunidad que nosotros tenemos en inglés sí ya lo estoy colocando en la pantalla ingresas con esta liga a la parte de archivos o entras en Facebook y colocas Community Inglés sí pides el acceso y una vez de que ya formas parte de la comunidad ya vas a poder descargar el archivo ok déjame ver si hay más preguntas ok preguntan este sí cuál es el whatsapp hiciste mención en la presentación de enviar un whatsapp cuál es su whatsapp lo voy a poner en pantalla nuevamente ajá puedes comunicarte por whatsapp al 55 39 83 53 48 ok ahí está del lado izquierdo sí aquí está ajá o puedes escanearlo y ya en forma automática nos ok felipe federico creo que hasta ahí ah bueno si pregunta ya de creo que es la última pregunta y me inscribo después se me respeta el costo mira nosotros lo que estamos ofreciendo es en el mes de abril un descuento del 10% adicional a los que están en esta conferencia yo lo que te pediría es que nos mandes un mensaje y apartaras tu descuento para que nosotros podamos estar en comunicación y te podamos respetar el precio si desafortunadamente por ahí de final de mayo nos marcas si la promoción ya no está vigente pues no te podríamos hacer el descuento lo que te invitamos es que te pongas en contacto con nosotros conversemos y te podamos y te podamos apoyar para que puedas adquirir en este caso una asesoría gratuita o si estás interesado en el curso ok este ya yo creo que ya está ahí están las preguntas ya se ahora sí que ya se contestaron todas las preguntas Felipe yo creo que hasta por el momento hasta aquí es todo nuevamente pues agradecerte el tiempo por tener esta habilidad y hoy desarrollar esta habilidad y tener este conocimiento de inglés muchas gracias de antemano por ahora sí que por su tiempo y por por darle este espacio a esta iniciativa de la incubadora de empresas de EVM pues muchas gracias a todos y pues dejamos aquí si gustan tomarle una fotografía a la presentación para que ingresen a nuestra comunidad y con gusto puedan descargar la presentación excelente sí claro que sí de todas formas cuando les llegue les haga llegar el la constancia yo les comparto también estas ligas para que sin problema puedan bajar la aplicación la presentación perdón no sé si quieren comentar algo más ya para ahora sí que despedirnos por el momento muchas gracias solo agradecer muchas gracias a todos gracias buen día a todos gracias a todos los participantes nuevamente muchas gracias 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 y hasta luego hasta luego buen día gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.